¿Cómo se ha desarrollado la migración? ¿Cómo se ha desarrollado la migración? ¿A qué se van? ¿Cuáles son sus garantías de derecho cuando salen de sus territorios, de sus resguardos? ¿Cómo se puede ayudar a superar esta condición de pobreza en la que están sus familias y sus comunidades? ¿Cómo se puede ayudar a superar esta condición de pobreza en la que están sus familias? Lo que hace que tenga que desplazarse a ciudades intermedias o ciudades más grandes como Bogotá, ciudades capitales como Bogotá, a hacer trabajos más o menos los que les toque. Muchos de estos trabajos están relacionados con los trabajos del cuidado y allí hay que poner un especial énfasis en la situación de las mujeres jóvenes que vienen a desarrollar este tipo de trabajos, que no tienen garantías laborales, que no están vinculadas a los régimenes de seguridad social. Los retos importantes que tienen las instituciones locales, regionales y nacionales creemos que están relacionadas con la capacidad de poder llegar a los municipios, instituciones educativas, ofertas laborales y esto es muy difícil en cuanto al trabajo que puedan estar allí, pero sí tiene que convertirse en un reto de las políticas públicas locales y nacionales. Pero por otro lado también está, ¿qué pasa con las mujeres que decidieron salir y que ya no están en sus territorios? ¿Cuál es su punto de referencia? ¿Quién puede garantizar sus derechos cuando ya no están en sus territorios y en sus resguardos? Existen algunas instituciones que se han creado en el distrito, centros de atención a migrantes, pero estos usualmente se han enfocado otra vez a la migración internacional. Creo que es importante que estas instituciones hagan una mirada hacia adentro, una mirada hacia nuestro país, cómo se están comportando los corredores migratorios, hacia dónde están yendo las mujeres jóvenes que deciden salir de sus territorios y cómo comenzamos a brindarles una atención y a prestarles y brindarles una garantía de derechos que finalmente es una obligación del Estado. Esto frente a las instituciones. Ahora, creo que también es importante que comencemos todos como ciudadanos y ciudadanas a ver cuál es nuestro comportamiento y el comportamiento que la sociedad en general tiene con estas personas que vienen a desarrollar usualmente trabajos del cuidado. Lo que hemos encontrado son diferentes tipos de discriminaciones que sufren las mujeres cuando llegan a las casas o a ejercer el trabajo del cuidado donde llegan a serlo. Creo que es importante que nosotros comencemos a mirar el trabajo del cuidado como un trabajo digno, que se debe valorar, que se debe respetar y se debe garantizar con las mínimas normas y derechos laborales que tiene cada persona en este país. ¡Gracias! ¡Gracias!